Wais 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 Boy Ella me dijo que la fuera a buscar Que la fuera a recoger Y hoy no se me va a escapar, no, no Dime si tú quieres que te busque hoy Y me quimbas tú O te quimbo yo Tú lo que llevo es quimbeleta Tú lo que quieres es quimbeletial Te voy a comer completa Yo te voy a quimbeletial Y nos vamos a quimbeleta Vamos Y nos vamos a quimbeleta Tú lo que quieres es quimbeleta Te voy a comer completa Pa' tu medicina mami tengo la receta Dale, quítate la ropa Esta noche tú estás loca Haciéndolo rico, rico mami A mí tú me buscaste Con ese cuerpo rico mami me regate Dale, espérame en la cama Tú lo que llevo es quimbeleta Tú lo que quieres es quimbeleta Te voy a comer completa Yo te voy a quimbeletial Y nos vamos a quimbeleta Y nos vamos a quimbeleta Tú andas loca porque yo te coja Muévete bien rico que yo no te quiero floja En la cama, en el colchón, en la terraza Y si tú quieres hoy nos vamos a quimbeleta Y si tú quieres hoy nos vamos a quimbeleta Y nos vamos a quimbeleta Y nos vamos a quimbeleta Te voy a comer completa Te voy a comer completa Y nos vamos a quimbeleta Y nos vamos a quimbeleta Y nos vamos a quimbeleta